Bienvenidos a este taller de estandarización y publicación de datos ecológicos a largo plazo, datos tipo el TER llevar a cabo en la plataforma en línea. Mi nombre es Francisco Pando, trabajo en la unidad de coordinación del Nodal GIF en España y con esta primera charla del taller titulada publicar datos en el contexto de la investigación ecológica pues pretendo introducir los conceptos generales que manejaremos a lo largo del taller y también un poco el contexto de por qué realizamos este taller. Antes de entrar en materia contar un poco el contexto de la gestación de este taller. Este taller nace de la mano de la APT-COVIDIP que es una plataforma temática interdisciplinar del CSIC para coordinar y para actuar de interlocutor en todo lo relacionado con la con la investigación de biodiversidad y ecología sobre todo en su faceta de datos y en ese proceso y estando en contacto y en comunicación con la red ELTER España pues identificó la necesidad y la conveniencia de llevar a cabo una formación en aspectos de estandarización y publicación de datos en Internet. En un contexto más amplio, esta formación y este interés tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel europeo, sobre todo de la mano de ESFRI, del European Strategy Forum for Research Infrastructures y también conectado con su operación homóloga en España, la red de infraestructuras científico-técnicas y la red de infraestructuras científico-técnicas. Por último, participa también GBIF, que de hecho es quien pone casa a este taller, que es una organización intergubernamental cuyo objetivo es que toda la información que existe sobre la diversidad esté disponible para todo el mundo, venga de donde venga, de manera libre y gratuita. GBIF en España está representado y apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En cuanto a lo que vamos a ver en los próximos minutos, empezaremos sentando así un marco, una visión muy general de lo que es el marco de trabajo científico en el siglo XXI, sobre todo en su faceta más de datos. A continuación, daré unas pinceladas de qué está ocurriendo en relación a los datos y la diversidad en relación a las infraestructuras científicas y la evolución que están sufriendo las mismas para dedicar la última parte de la charla ya a temas concretos de la publicación de datos, temas que merecerán su sesión específica a lo largo del taller. Todo esto, sin olvidar que este taller está destinado a personas que trabajáis en investigación ELTER y por último alguna reflexión que espero que sirva de ayuda y también para motivar la discusión y el contacto entre nosotros a lo largo del taller. Bien, la ciencia en el siglo XXI pivota alrededor de dos ejes. El primero son los proyectos, que son iniciativas de investigación organizadas y planificadas generalmente por más de un investigador, con una financiación concreta, con los objetivos concretos, con un principio y con un fin. Bien, el producto estrella de los proyectos de investigación son las publicaciones y es el ámbito de lo que se considera trabajo científico puro y duro. Frente a los proyectos, como pilar de la investigación, están las infraestructuras. Al contrario que los proyectos, las infraestructuras son acciones de ciencia indefinidas en el tiempo, esto es continuas. El énfasis no se hace tanto en el producto final, sino en poner los elementos necesarios para hacer ciencia. Ahí no hablamos tanto de publicaciones, sino más de materiales y instalaciones. Y tradicionalmente, y a veces con un tono de que no es ciencia tan importante, se habla como en las infraestructuras del trabajo de los técnicos. En el caso concreto de la investigación en regiones polares, pues las infraestructuras juegan un papel fundamental, como todos vosotros, o como la mayoría de vosotros tiene muy presente. Y entonces no haré tanto énfasis en este asunto. Si quiero decir, y de ahí la imagen que traigo en esta diapositiva, que David Hall, en una brasilia de referencia, pues gira o habla mucho de que parece que sinceramente no hace falta un genio o una persona dedicada, sino que hacen falta dos grupos de investigación enfrentados. Y de ahí que eligiese para su libro ese grabado de diez hombres desnudos luchando. Y en este contexto quiero traer a colación o llamar vuestra atención que, bueno, para que luchen estos hombres necesitan herramientas. Las espadas, las mazas, los arcos, y que en ciencia esas herramientas, las grandes herramientas, las ponen en infraestructura. Y su importancia y cada vez más. Y con esto vamos a pasar el... Ya empezar a hablar de datos. Pero para hablar de los datos, primero hablamos de los resultados. Los trabajos científicos se pueden entender como una presentación de resultados. Y en esa presentación de resultados, la parte que pierde es la presentación de los datos que soportan esos resultados. Este es un problema que no es nuevo, que viene reconocido desde hace ya tiempo. Y traigo, por ejemplo, el trabajo de Bernard Haywood del 74, donde habla de la piedra de Sisypho en sistemática, en los estudios de taxonomía. Y habla que ese énfasis en los resultados, sin prestar atención a los datos, o no se impongan los datos, pues obliga a que los científicos tienen que una y otra vez repetir los mismos experimentos, retomar los mismos datos, porque esos datos no están accesibles. En el año 74, gran parte de la culpa de esta situación se le echaba al coste del papel, al coste de la distribución de los resultados científicos. Otros razones que se aluden, como por qué este énfasis en los resultados y este olvido de los datos, en lo que es la producción científica, pues también habla de competición entre científicos. Volvemos a la publicación de David Hall. Al que publicar los datos realmente supone un trabajo extra, sin incentivos. Y bueno, también se aluden, sobre todo en el ámbito de la biodiversidad, pues a otro tipo de razones, como por ejemplo la protección de especies amenazadas, etc. Pero bueno, vamos a ver que la situación ahora no es la que era en el año 74. El avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues hace que ahora distribuir la información tenga los costes mínimos. Y a partir de la desaparición de esa barrera de los costes, pues han surgido iniciativas para cambiar esa cultura científica de la aplicación de los resultados y pasar o incluir también la aplicación de los datos. Las razones que se aluden para este cambio o para motivar este cambio es ganar en eficiencia en lo que es el trabajo científico en sí, incrementar el retorno de la inversión pública, hacer los datos se pueden reutilizar, y en fin, pues los rentabilidades que se saquen a cada actividad de atención o de recopilación de datos sea mayor, y también ganar transparencia y por ende en calidad en el trabajo científico en general. ¿Alguna nota para remarcar estas iniciativas y este ansia o interés en el cambio de cultura? Bueno, he traído aquí una publicación, un libro, de hecho, publicado por Microsoft Research, del 2009, donde habla del cuarto paradigma. Enseguida vamos a ver un poco más de este cuarto paradigma, pero aquí quiero traer a colación el énfasis que se hace en que, bueno, hay una necesidad nítida de que los datos estén accesibles para hacer investigación con más eficiencia, pero también para hacer investigación que sin esos datos accesibles no se puede realizar. Se trae en este párrafo el ejemplo del estudio de las especies invasoras, obtención de información muy distribuida, y ahora es importante tener los datos accesibles de muy diversas fuentes. En este libro del cuarto paradigma, pues se habla también de otras razones que hacen que esa aplicación de datos, ese dar acceso a los datos sea muy deseable y de hecho casi una obligación inevitable, de la cada vez ciencia más interdisciplinar, con fuentes de datos que se van a combinar de muy distintos orígenes, que, bueno, pues que esa información al final acabará, por supuesto, publicada, no solamente los datos, también los resultados, y a su vez generar nuevos datos con la idea de que también sean accesibles ellos mismos. Y, bueno, pues se habla que con este cambio de mentalidad o de paradigma, si se quiere, pues el descubrimiento científico se va a incrementar de manera muy considerable, así como la productividad científica. Desde los entes que no hacen ciencia, pero sí que hacen, o que lo organizan, que hacen política científica, traigo aquí dos informes, dos reportes. Uno de la National Science Foundation de Estados Unidos y otro de la Comisión Europea. Ambos son bastante parecidos, también son cercanos en el tiempo, uno del 2011 y otro del 2012, pero básicamente el mensaje que mandan es el mismo, o sea, la importancia y del reconocimiento del papel que juegan los datos en la ciencia y lo que hace falta para que ésta sea sostenible y atienda a las demandas de la sociedad. Si bien el reporte o el informe europeo es bastante largo y farragoso, por contra el de la National Science Foundation habla muy claro. Y aquí en cuatro párrafos entresaco los mensajes fundamentales que se encuentran ahí. Habla, por ejemplo, de que los datos deben ser públicos, pero deben ser públicos de una manera que permita ser citados y ser verificados. También, y esto atiende a uno de los problemas que habíamos al principio de esta charla, de que la aplicación de los datos es en sí una actividad científica y deben establecerse los procedimientos de promoción y de recompensa a los científicos que los publican. La otra cara de esta misma moneda es que los datos deben, cada vez que se utilizan, deben ser citados adecuadamente. Y que en este nuevo mundo de los datos publicados de ciencia, pues tiene que haber mecanismos de licencia en que preserve la apropiación intelectual y los derechos de los investigadores que proporcionaron esos datos, para incentivar, pero también para reconocer ese trabajo. En cuanto a las infraestructuras científicas, en España tenemos lo que se denomina el mapa de infraestructuras científico-técnicas singulares que toca a todos los ámbitos de la ciencia. En las disciplinas que tienen que ver con el medioambiente, destaco en esta diapositiva las que tenemos. Ahí vemos las infraestructuras científicas españolas, las bases antárticas, la flota oceanográfica, la infraestructura del cultivo rojo del atún, la plataforma oceánica de Canarias, la reserva biológica de Doñana y el sistema de asociación costero de las Islas Baleares. En lo referente a ELTER, por supuesto, es la reserva biológica de Doñana el referente. Importante indicar que dentro de la Estrategia Nacional de Infraestructuras Científicas, en lo referente a las ambientales, el objetivo de las mismas es facilitar el acceso de los científicos a esos entornos naturales que por sus características o singularidad son relevantes para la ciencia. Abriendo un poco el foco, en el ámbito europeo, reflejo de esta necesidad de crear redes o sistemas de infraestructuras científicas, aparece a mediados de la primera década del siglo XXI, ESFE, la European Strategy Forum on Research Infrastructures, que tiene como objetivo organizar este tipo de instalaciones a nivel europeo. En lo referente al medioambiente, traigo aquí a colación las más relevantes. Estas son el DISCO, Distributed System of Scientific Collections, que entró en la hoja de ruta de ESFRI hace un par de años, está ahora mismo en la fase de preparación y tiene como objetivo establecer u organizar las colecciones europeas de historia natural como una red única, con protocolos comunes y con accesos comunes, y en definitiva, como una infraestructura única. En paralelo a DISCO, también entró en la hoja de ruta de ESFRI hace dos años, ELTER, Long Term Ecosystem Research Infrastructure in Europe. Y que pretende, de igual manera, de manera paralela, crear una red de infraestructuras, de observatorios, de monitoreo ecológico a largo plazo en Europa. Otras infraestructuras relevantes en este campo está Lightwatch, que fue una de las primeras en entrar en ESFRI, cuya sede está en España, y que se centra en el manejo digital de la información generada por infraestructuras medioambientales y también en el desarrollo de laboratorios virtuales o de entornos, también llamados entornos virtuales de investigación. Otras infraestructuras también dentro de esta área están Actis, OISCAT, o ENSO, o ICOS, o Danubius. Dos puntos a destacar en este momento. El primero es que estas infraestructuras europeas, aunque son refrendadas y apoyadas en sus fases iniciales por la Comisión Europea, se supone que una vez que entran en producción debe ser mantenida por los países promotores. El otro punto importante es que el producto, el servicio de estas infraestructuras son los datos. Si recordamos la diapositiva anterior, vemos que el concepto español es diferente en este sentido. En el concepto español, las infraestructuras ambientales están para llevar a los científicos a esos sitios naturales de interés. En el contexto europeo, estas infraestructuras están para llevar los datos a los investigadores para que puedan hacer sus análisis y sus experimentos. Por último, abriendo algo más el foco, infraestructuras más allá del contexto europeo, a destacar en el ámbito de la medida ambiental, está centrada en datos de biodiversidad y también otro ejemplo relevante es VHL, la Biodiversity Heritage Library, que digitaliza y pone a disposición de investigadores y público en general obras científicas en estos ámbitos. Bien, y sin más, hemos visto la importancia de los datos, hemos brevemente enmarcado el papel que pueden tener las infraestructuras en este panorama. Vamos a empezar a aterrizar el asunto y a hablar de publicar datos. Y para ello voy a presentar en esta diapositiva algunos puntos que tienen que ver con la publicación de los datos, no con la información en sí, no con los datos en sí, no con los participantes en sí, pero sí aspectos de lo que significa publicar datos en Gbif y que como decía ya funcionando desde hace 20 años y en muchos aspectos es pionero y líder y marca cómo se hacen las cosas en este terreno. Así, por ejemplo, cosas importantes que, bueno, todos estos puntos son importantes y muchos de ellos van a tener su sesión específica dentro de este taller de publicación y estandarización de datos polares. Pero bueno, voy a repasar estos puntos aunque siquiera brevemente. El primero es que todos los juegos de datos que están en Gbif tienen metadatos y que además estos metadatos siguen un estándar que se llama EML Económica Metadata Language. Esto es muy importante y ya lo veremos en otra sesión de este mismo taller. Los metadatos dan contexto a los datos y el contexto es lo que hace que los datos se puedan utilizar de manera adecuada. Todos los datos en Gbif se presentan, se publican bajo el estándar común Darwin Core. Esto también va a tener consecuencias sobre todo para su uso ya que como se indica un poquito más abajo en el cuarto punto Gbif no es una gran base de datos es una federación de bases de datos ahora mismo más de 57.000 bases de datos todos los registros de todas esas 57.000 bases de datos o juegos de datos están presentados de esa manera lo cual hace que se puedan consultar como uno solo. Por el camino me he dejado aunque ya algo he adelantado de que cada juego de datos en Gbif conserva su identidad. Se sabe quiénes son sus autores se saben cuáles son sus metadatos en qué contextos se han creado con qué nivel de calidad con qué nivel de detalle para qué taxones en qué regiones etc. Eso también es importante tanto a la hora de publicar datos como a la hora de usarlos. Todos los datos todos esos juegos de datos que se publican en Gbif se hacen bajo una licencia común una licencia del esquema de Creative Commons y que además pueden ser entendidos o filtrados de manera programática por máquinas por lenguaje y eso también tiene su importancia a la hora de manejar esta cantidad tan masiva de datos. Los juegos de datos de Gbif están identificados y son trazables por un Digital Object Identifier es el mismo tipo de identificador que se utiliza para los artículos científicos con lo cual ahí vamos a tener métricas y ahí vamos a tener una manera fácil de fácil adecuada de citar esos juegos de datos allá donde los usemos. Y por último también no solamente los juegos de datos de Gbif sino también las descargas que hacen los usuarios tienen sus identificadores lo cual es importante para repetir la información y para saber exactamente qué datos utilizaban investigadores en las publicaciones o en los proyectos o en los resultados que luego también serán públicos. Por lo tanto una serie de características importantes a la hora de publicar la información y que así se manejan dentro de Gbif y que también como decía vamos a ver más en detalle a lo largo de este taller. Bien, mientras la aplicación de los datos tiene el reconocimiento que por ejemplo decía el informe de la NSF necesitan tener para el avance de la ciencia reconocimiento científico pues una vía intermedia que está resultando popular y útil y utilizada y en expansión es hacer artículos de datos hasta ahora o hasta hace poco en los artículos tenemos resultados ahora vamos a tener también datos. Esos artículos de datos van a estar van a tener todas las características que hacen propio los artículos científicos. Van a estar revisados por pares tienen los autores y son perfectamente citables están identificados por DOIS están accesibles en abierto y son por supuesto trazables y tienen métricas o sea los tanto los gestores de la ciencia los evaluadores los que hacen política científica como los propios científicos van a saber vamos a saber quién utiliza sus datos cómo lo están utilizando y así no solamente han salido artículos de datos sino también revistas especializadas en publicar artículos de datos aquí traigo dos ejemplos pero a estas alturas hay bastantes más uno del grupo Israel Opensoft que admite artículos de datos o data papers en varias de sus revistas y también del grupo Nature tiene una revista dedicada exclusivamente a la aplicación de juegos de datos que es Scientific Data ¿en qué se publican estos artículos de datos? pues los metadatos del juego de datos que son como decía antes por supuesto también el cómo accederá a los datos y decía iba a decir que los metadatos son los elementos que dan contexto a los datos y que permiten su utilización de manera correcta pues esto es lo que vamos a encontrar en los artículos de datos y que bueno uno de los objetivos de este taller es también que vosotros aprendáis a publicar hacer artículos de datos que tienen vamos desde el punto de vista del investigador y su carrera pues un efecto inmediato es una aplicación científica más y algunas de esas revistas tienen un impacto bastante alto bien este es un ejemplo concreto de lo que acababa de ilustrar aquí tenemos un artículo científico publicado en Scientific Data de Nature donde bueno se presentan los metadatos de un juego de datos que en este caso es un juego de datos de referencia sobre la distribución y la taxonomía del género geranium género de plantas en el nuevo mundo en las Américas aquí en esta parte de la diapositiva tenemos el artículo de datos en sí con su punto de acceso tiene también su su DOI y en la parte de la derecha de la diapositiva vemos el juego de datos al que hace referencia el artículo de datos se llama prácticamente igual los mismos autores los metadatos nosotros son los mismos aquí estamos viendo pantallas o pantallazos de de cómo se ve este juego de datos en en la red de Gbiz vemos también las métricas por ejemplo este juego de datos ha recibido 81 citaciones en en trabajos científicos y desde que se publicó en 2017 ha sido descargado no el juego de datos en sí sino los registros que contiene ese juego de datos más de 18.000 veces y bueno si acaso si este taller tuviéramos una hora de café también lo comenté entre vosotros la paradoja de que comentar aquí la paradoja de que si bien el juego de datos ha recibido 81 citaciones la publicación que hace referencia a ese juego de datos ha recibido una cita lo cual es no sé da que pensar de 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 cómo se maneja también el tema de de las citas y de los dois y qué pasa cuando tenemos un artículo en juego de datos publicados en paralelo bueno por supuesto ya para antes de pasar a la siguiente diapositiva aquí tenéis el el enlace al a la juego de datos este bien sobre publicar datos ahora mismo solamente hacer énfasis en dos aspectos el primero el de los metadatos que como ya llevo diciendo en toda la charla es lo que hace que lo que da contexto a los datos y lo que hace que se pueda utilizar de manera adecuada y que bueno que en el mundo más real no digital generalmente el contexto va asociado a la propia información pues si si estamos tomando datos en el campo estamos en ese lugar del territorio si estamos en una biblioteca consultando un artículo o una colección científica saber dónde está la colección quiénes han trabajado en esa colección cuáles son los los recolectores o los científicos que han trabajado en ella tenemos el contexto mucho más cercano pero en el mundo digital todo eso se pierde podemos consultar cualquier dato desde cualquier parte del mundo y de ahí la importancia de que los juegos de datos estén metadatados y estén además bien metadatados y bueno como hay una sesión específica dedicada a los metadatos no voy a entender más sobre ellos aquí y el otro aspecto importante a la hora de poner nuestros datos de publicarlos por supuesto no hace falta ni que decirlo en el mundo digital pues la importancia de los estándares que no es otra cosa no hay nada más que decir que la misma información esté registrada del mismo modo hay varios tipos lo más interesantes aquí son las especificaciones de datos y allí hablaremos de Darwin Core que es una especificación de datos para datos de presencia de biodiversidad y Dublin Core que es un un estándar general que se puede considerar la madre de todos los perfiles de metadatos y en este sentido bueno si acaso indicar que que no inventemos la rueda o sea la tentación es grande y todos hemos estado ahí y decir esto se puede arreglar pues igual no podemos hacer un estándar que nos sirva mejor a nosotros pero podemos hacer al mismo tiempo un sistema que no sea compatible con otros sistemas y la idea de los estándares es que permitan el intercambio permitan la integración de la información bien ya aterrizando la charla en el ámbito ELTER tres diría yo que son las iniciativas en las que tenemos que fijarnos la primera es la la mencionada ELTER RI actualmente en su fase de construcción apoyada por dos proyectos europeos que están en funcionamiento hasta el 2025 uno ELTER plus centrado más en el avance de la investigación ELTER en sí misma y otro ELTER PPP de preparatory phase project centrado en la construcción de la infraestructura europea el segundo proyecto o iniciativa que traigo aquí a vuestra atención es NION que es el National Ecological Observatory Network de Estados Unidos y que es una iniciativa que lleva ya unos cuantos años funcionando y que pretende establecer un observatorio ecológico coherente y muy estructurado y por último de nuevo GEBIF que si bien está centrado en datos de biodiversidad no se nos escapa y también esta es una de las razones de llevar a cabo este taller que desde el mundo del TER se genera mucha información en biodiversidad que puede servir para ese mismo ámbito y para otros y de ahí como veremos en unos momentos que haya perfiles de datos especialmente adaptados a capturar la información de este tipo de estudios entrando un poquito más en detalle en qué información o qué datos sirve cada una de estas tres iniciativas cómo van a servir he preparado esta diapositiva más o menos comparando las tres el TER estando en fase de construcción todavía no está sirviendo datos pero sí que hay algunos conceptos que se están implementando bueno primero ya indicado su dominio espacial es Europa y pretende proporcionar información en una serie de ámbitos tanto biológicos como abióticos y también con un componente socioecológico se maneja el concepto de variables estándar de las cuales se manejan más de 170 y de estas unas 70 más o menos están establecidas y el resto 94 están en discusión esto es se está viendo ahora mismo y es uno de los objetivos del del proyecto el ter ppp definir y establecer cuáles son las variables que se supone que esta red europea va a proporcionar de manera organizada la creación de los datos será híbrida ya he dicho una serie de organización y estructuración y demanda desde la coordinación del proyecto el ter pero también supeditado a la que puedan proporcionar los distintos sitios el ter de Europa la plataforma para recibir esta información es themes sdr que que proporciona muy buena estandarización de metadatos no tanto de los datos en sí y la integración de los datos por tanto es algo que todavía se está discutiendo cómo organizar y hasta dónde llegar Neon que empezó en el 2011 tiene un horizonte temporal de 30 años pues se centra en el átomo de datos tanto biológicos como ambientales y así habla de datos de atmósfera de biogeoquímica ecohidrológicos uso del suelo procesos organismos y poblaciones la creación de los datos es completamente top down está organizada desde arriba con una metodología muy precisa y su dominio espacial son los Estados Unidos la integración de los datos es total de hecho uno de de sus mantras es el que está escrito en la diapositiva muchos sitios haciendo las mismas cosas de la misma manera al mismo tiempo entonces la integración de los datos es total y los datos que sirven están organizados en 30 en 30 productos son abiertos cualquiera puede entrar en la plataforma de NEON y descargarlos en su ámbito de interés por distintos criterios espaciales temporales temáticos etc. GBIF que empezó sondadura hace ya 20 años se centra en datos de diversidad como ya he dicho antes y estos datos se sirven más o menos de tres maneras son datos de distribución donde cada punto de presencia es de alguna manera único e independiente datos de de checklist donde son básicamente listas con una unidad metodológica o temática por ejemplo invasoras en la península especies invasoras en la península ibérica o parásitos de mamíferos etc. etc. y el tercer tipo que es el más relevante a este taller es el que se llama sample-based data datos recogidos de manera metódica para un fin particular los datos están estandarizados y están tanto por un perfil de datos que algo comentaremos a continuación como por una taxonomía de consenso que sirve para indexar esta información del tercer tipo de datos el de sample-based data en Gbif ahora mismo hay 1920 juegos de datos con estas características un poquito más ahora sobre los datos de Gbif cómo se organizan y cómo se sirven ya como adelantaba antes esta parte tendrá sus sesiones específicas y aquí solamente dan unas pinceladas introductorias un tipo de datos que no he mencionado antes es el de recursos de metadatos esto es en Gbif solamente están registrados que hay un juego de datos con unas características pero no los datos en sí esos son los recursos de metadatos las checklists las listas de especies como ya decía occurrence data estas son las observaciones individuales como pueden ser observaciones procedentes de la ciudadana o de colecciones científicas y sampling event data este esquema nos interesa los datos se van a publicar a organizar en en los ficheros que se llaman son zip se llaman dar víncora archives que dentro contiene a su vez otros ficheros unos son los los de datos la unidad central es el evento de recolección esto es la parcela el transepto o el conjunto de transeptos o conjunto de parcelas puede haber una jerarquía en cuanto a a los eventos sobre esos eventos se indica las especies observadas o no observadas porque también es posible registrar ausencias y luego hay una serie de extensiones relacionadas bueno por las propias características del inventario o también se pueden asociar a este juego de datos parámetros ambientales de tipo meteorológico o de suelo o cualquier otro y estas extensiones estos estos ficheros que son los que contienen los datos que son son de texto delimitado pues están documentados por una parte en un xml que es eml que tiene los metadatos esto es los autores el contexto espacial temporal taxonómico etcétera y también otro fichero que son otros xml que describe cómo están estructurados los ficheros de los datos qué columnas tienen cómo se llaman esas columnas columnas que obedecen a un estándar como veremos a continuación y todo ello se empaqueta en lo que decía en un fichero zip que es el que se mueve desde donde se producen los datos a donde se publican un aspecto importante de la publicación de los datos en estos tiempos es que cumplan en serie de características que los califique como datos aptos para ciencia abierta y es lo que se llama el perfil FAIR FAIR de las iniciales en inglés de findable que se puede encontrar interoperable que pueden interactuar se pueden combinar con otras fuentes de caracteres accessible esto es que sean accesibles de una manera sencilla para todo el mundo reusable esto es que se puedan reutilizar que la licencia lo permita que tenga una serie de elementos técnicos que lo hagan más sencillo entonces pues en esta diapositiva comparamos como de FAIR son los datos de Deins SDR la plataforma por defecto de de ELTER Europa con los de GBIF entonces repasando brevemente estos aspectos en cuanto a como de fáciles de encontrar vemos que a nivel de metadatos las dos plataformas proporcionan índices y por tanto se pueden encontrar pero pasando al tema de los datos FAIR perdón Deins no proporciona datos indexados mientras que GBIF sí en cuanto a la interoperabilidad pues esta de momento en los dos en 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 Dames ha de hacerse la tiene que realizar la tiene que provocar de alguna manera el usuario esto es el científico que toma los datos y que los tiene que estandirizar unificar cribar etc para que se puedan combinar ya que cada juego de datos en cuanto a los datos en sí mismo es muy independiente en GBIF como todos los datos publicados obedecen a un estándar o la especificación de datos la interoperabilidad interna es completa fuera de la red hace falta cierto trabajo de de alineación de los datos accesible en 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 Dames no hay un caché que facilite su acceso hay que buscar los datos en la fuente indicada a veces esta fuente no se ha autorizado ha dejado de funcionar no hay una visualización sencilla esto es hay un puntero donde te dicen donde están los datos pero el resto ya corre por parte del usuario del científico que quiere usarlos en GBIF hay hay un caché de los datos lo cual permite su acceso su filtrado y su visualización de una manera rápida y cómoda y bueno esa es la ventaja en ese sentido en cuanto a la facilidad para que sean reutilizados en Dames la descarga es irregular por decirlo de alguna manera una vez funciona otra vez no por lo que decía porque realmente no no entra dentro del dominio de Dames aunque esto parece que va a cambiar dentro de los trabajos del ELTER PPP hay un esquema de licencias lo cual facilita su reutilización y como citar la fuente si esta se utiliza hay identificadores únicos para estos juegos de datos hay también identificadores únicos aunque no resolvibles para los registros en GBIF la descarga es fiable dado que están todos los datos en un caché en un repositorio central hay un esquema de licencias claro los juegos de datos tienen DOIS también para la descarga si esto lo haremos enseguida y este que sean DOIS permite trazabilidad y permite métricas en cuanto a la utilización en Dames es difícil saber que nivel de uso tienen los datos en GBIF pues más de 30.000 millones de registros se descargan todos los meses en el 2019 Curro Bonet y yo preparamos una comparativa de cómo de Fer eran los datos de Dames y de GBIF y bueno ahí están los enlaces a la presentación y el trabajo por si queréis abundar en este tema bien y ya para acabar este taller está centrado en datos ELTER pero esa faceta sobre todo reside de vosotros los participantes en el propio taller hay herramientas está está el foro hay alguna sesión específica para que interactuéis entre vosotros y hagáis realmente que este taller ELTER sea de ELTER también aunque a pesar de que llevamos años trabajando en estos aspectos nos damos cuenta del camino que queda por delante a la hora de que los científicos publiquen datos signosamente resultados y por tanto también este taller es una invitación a extender la palabra a que preparar y estandarizar datos es una actividad científica y que esta actividad científica está como tal reconocida y por último el indicar o recordar o remarcar que el juego de los datos en ciencia es de dos direcciones publicar y usar y en las dos importa ser honesto y mantener el pensamiento crítico esto es si publicamos los datos que los publiquemos en condiciones que puedan ser reutilizados con todas las de la ley y que si usamos los datos pues que citemos y agradezcamos las fuentes y demos crédito a las fuentes que hemos utilizado y con esto acabo esta presentación con esta última diapositiva dando mis datos de contacto y una pequeña información ya en escrito de lo que es la plataforma EcoBioDeep y el nuevo Ejevice muchas gracias 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 ¡Gracias!